¿Es en serio? ¿Nunca más voy a volver a dormir en mi vida? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? No, pero no. A ver, va. Ya. Mejor vamos a hablar de lo nuestro. A lo que te truje, chencher. Angélica ya me preguntó, por ejemplo. Ya te preguntó. Ya me preguntó cómo vienen los niños. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a... ¡Angélica Oles! Hoy vamos a hablar de algo súper importante porque siempre nos preguntan ¿Cómo le hacen para tener tan buena relación entre madre e hija? Porque creo que esto como que no se da, pues debería de darse es tan fácil y tan bonito. Sí, es cierto, pero hay mucha gente que anda confundidilla por ahí. Entonces, si eres chava y andas teniendo broncas con tu mamá, pues te vamos a dar consejos. Si eres mamá y traes broncas con tu hija, pues te vamos a dar consejos. O tu hijo. O tu hijo. Y si eres chava y todavía no te interesa tener hijos, óyenos, porque igual te ayudamos en un futuro cuando tengas ganas de tener hijos. ¿Ah, verdad? ¡Comenzamos! ¡Gracias! Así como de cenicienta y blancanieves de las que vi yo. Pues si la seguimos viendo Sí, pero como que son Antiguitas las vocecitas, ¿no? Pero de en qué te veís O sea, en qué te vas a decir No, pero no, a ver, va Ya, mejor vamos a hablar de lo nuestro A lo que te truje, chencha Como diría algún mexicanillo por ahí Otro día hacemos voces Mamita, ¿cómo le hiciste? Bueno, yo sé de dónde viene Obviamente, pero te lo tengo que preguntar ¿Cómo le hiciste para que tuviéramos esta relación Tan padre tuyo? Tuve una mamá adelantadísima a su época Porque me dio una educación Muy moderna, yo creo que Hasta ahora se está descubriendo esta forma No, todavía hay mucha gente que no Lo hace así, ¿no? Hay mucha gente que no Sí, por eso se está empezando a hacer Porque les dan toda la libertad A los hijos Y tampoco se puede darle toda la libertad A los hijos así nomás No, hay que darles Libertad, pero no toda Hay que darles confianza Pero no toda Hay que decirles la verdad Pero no toda Es según cómo van preguntando Un niño va preguntando Oye, mamá, ¿cómo se tienen los niños? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues Si ya está en edad de preguntarlo Quiere decir que está en edad De entenderlo Entonces hay que explicárselo Pero sin pelos ni detalles Angélica ya me preguntó Por ejemplo Ya me preguntó Ya me preguntó Cómo vienen los niños Ya quiso saber Porque alguien en la escuela le dijo Y entonces ya Quiso saber Cómo venían los niños Porque le estaban dando Una mala información en la escuela Gracias a Dios Llegó a preguntarme Claro Porque de eso se trata la confianza Que haya confianza Y te pregunte a ti Y no a sus amiguitas O haga caso De lo que sus amiguitos O amiguitas le dicen Horrenda Burda De lo que es Como se tienen los niños Pues imagínate qué horror Pobres niños Además que confundidos, ¿no? Es que sí te confunden mucho Yo también me acuerdo Que cuando a mí me dijeron Yo dije ¿Qué? Guau Que asco ¿Por qué me dijeron una versión? Horrible, me acuerdo Y de pronto apareció mi hija Porque Pues decidió estar Siendo parte de Supando su paleta Del día de hoy Este ¿Te gusta buena la paleta, mi amor? Y hasta me la antojaste De lo rico que ¿Quién es tu mejor amiga? A ver, ¿quién es tu mejor amiga? No de la escuela Tu mejor amiga en la vida Mi mamá ¡Ay! Y tú eres mi mejor amiga también, mi amor Y Danico también Eso, muy bien Y Danico, su hermano Muy bien Papá no ¿Papá no? Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Se enoja Porque se enoja Y el que se enoja Pierde, ¿verdad? No Lo que pasa es que es obvio Que entre mujeres Tengamos más confianza Daniel, por ejemplo Le tiene más confianza a su papá Y está bien Y tú y yo nos tenemos más confianza Porque somos mujeres Y abu Yo también Y abu Sí, yo sí soy Nos respetamos mucho Nos amamos mucho Y nos contamos todo Somos buenas amigas Y nos llevamos muy bien, ¿verdad? Pero insisto Creo que la base Es la confianza Que tú me diste Sí, y que te dio Y te dio tu abuela Que cuando yo no estaba Estaba la mayoría del tiempo Mi mamá con ella Entonces esta señora Inteligentísima Que fue mi mami Y amorosa Le dio Mientras yo me iba a trabajar Le dio todos esos datos Angélica Y fue su mejor amiga Mi mamá Era la mejor amiga De Angélica Pero este Ese es el principio Ese es el principio De la confianza Ya cuando el hijo O la hija Te tiene confianza Ya puedes hablar De todo Y sabes Que tu hijo O tu hija Van a llegar contigo A platicarte Por ejemplo Tu parte privada No dejes que nadie Te la toque Tú vienes Y nos dices Porque esa persona Está mal Y hay que hablar Con esa persona Y cualquier accidente Que suceda Tú estás pendiente De que tu hija Este o tu hijo Estén a salvo Pero son cosas Que se tienen que hablar Y se tienen que decir Y no podemos tener pena Hay mucha gente mala Y hay gente Que se aprovecha De los niños Y abusan de ellos Y esto Tiene uno Que pararlo Y no puede uno permitirlo Porque les arruinan La vida A tus hijos O sea que Hay que hablar De cosas Que nos incomodan Ni modo También se tiene Que tener un respeto Porque por ejemplo Ahora dicen Que esta nueva modalidad Es que mi hijo Haga lo que quiera Es muy peligroso Déjalos hacer lo que quieran Es peligrosísimo En la vida Se tienen reglas Y tienes que respetarlas Siempre En el mundo entero En todo En todo hay reglas Y tienes que respetarlas Tienes que empezar En tu casa A respetarlas también Mis hijos son privilegiados Pero Lo saben Y les he enseñado A valorarlo también Porque Por ejemplo Todos los años Para navidad Si ellos quieren Que llegue santa claus Ya saben Que tienen que sacar Juguetes Para niños Que no van a recibir Nada En navidad De ese año Y donarlos Y desde chiquitos Y desde chiquitos Les he enseñado eso Porque siento Que es importante Que ellos sepan Lo privilegiados Que son La vida que tienen Que lo valoren Y que sepan Que hay que luchar Para tener una vida así Si es que Si es que tu única Obligación Es ir a la escuela Y estar bien En la escuela Me estoy oyendo Porque eso se lo digo A mis hijos ahora Es que aprendan Que para merecerse algo Hay que hacer Un esfuerzo Y un esfuerzo grande La verdad es que Mi hija me impresiona Porque por ejemplo Ahorita está Como no pueden salir Los niños Está fascinada Chateando con su amiga En el iPad Pero le toca a la clase Y hace un berrinche Ay no Yo quiero hablar Con mi amiga Pero si llevas una hora Hablando con la amiga Ahorita te toca estudiar Ellos cumplen Con sus Que limpien Donde duermen Que limpien Que esté limpio Que traten De recoger Eso cuesta muchísimo Yo creo que es lo que Más trabajo cuesta Que recojan Lo que dejaron Ahí jugando Y lo peor es que Cuando son dos Mamita Cosa que tú no sabes Echan la culpa El uno al otro Eso no lo hice yo Lo hizo Angélica No lo hizo Daniel Lo hizo Angélica Y ahí se van los dos Ahora los dos Se lo hacen Ahora van los dos Y lo recogen Porque si no Los tiro todos a la basura Porque si a ustedes No les importan A mí tampoco Entonces desde que llega Esta persona Que te toma la medida Esta personita Que con su llanto Te toma la medida Y te está pidiendo De comer Pues a las 3 de la mañana Dices No te voy a dar de comer Te voy a dar de comer Hasta las 6 Yo no pude hacer eso Porque mi hija Nació Nació prematura Entonces yo si Le tuve que dar de comer En la noche Cada 2 horas Hasta que llegara Al peso A mi hijo también Pero mi hijo Se durmió El tercer día Durmió sus primeras 6 horas Claro De 8 de la noche A 3 de la mañana Es en serio Nunca más voy a volver A dormir en mi vida Que onda Que es esto Pero afortunadamente Hice lo mismo Que mi mamá Y se durmió Y bueno Pues este Este tema Podemos seguir hablando Muchísimo Así que déjenos comentarios Como ya les pedimos La semana pasada Porque si tienes algún problema Con tu hijo O con tu mamá Te podemos ayudar ¿Verdad? Sí Sí Ah ojo Si quieren no decimos nombre O sea No decimos nombre Pueden poner Ustedes pónganse Fislifis O Purupus O como quieran Lo que quieran ¿Por qué no? Pero no te puedes poner María o Juana Sí te puedes poner ¿Por qué Purupus? Porque tiene más bonito El Purupus Ok Pónganse Y eso me lo manda Purupus López Ok Pongan el nombre que quieran Déjenos en comentarios Este Si es que quieren Que les demos algún consejo La verdad es que Lo vamos a hacer Con mucho amor No somos expertas en nada Pero sí lo hacemos Con mucho amor Y a nosotros No nos ha ido tan mal Pero si son nuestras experiencias Y nos han salido bien Sí bueno No nos ha ido tan mal Entonces Si quieren Déjenos un comentario Y las aconsejamos después Y si les gustó Suscríbanse Y si no Cállense No digan nada No digan Para que caigan otros Exacto Muchas gracias Esto fue Angelicales